Yo había dicho siempre que, claro, el Tribunal Constitucional era una corte, es una alta corte, pero con un tinte político por lo que significa, no en República Dominicana, sino en el mundo, y que la decisión era decisión. Que tienen la representación en el Congreso y por ende el espacio en el Consejo Nacional de la Magistratura, que deberá ser convocado, no sé qué tan rápido y cuándo nuevamente, para llenar la vacante de la Suprema Corte de Justicia, que deja el recién designado presidente del Tribunal Constitucional, el señor Napoleón. Ese es un tema interesante. Buen dato, Omar. No, ya, hay una vacante ya, hay una vacante. Eso es automático. Y hay nombres, hay nombres que se están mencionando. ¿Le puedo dar uno? Dale. Jenny Berenice, Reynoso. Bueno, excelente. Como dentro de los candidatos posibles para llenar esa vacante que estará dejando el 28 de este mes, el magistrado Napoleón Esteves Lavandier. Yo tengo entendido que ella no quiere salir de ahí. Solamente lo entendería para salir de eso. No, no, espérate, espérate. Porque Mérito no tiene ninguno para estar ahí. Pero ninguno. La abogada. Un momentito, un momentito. Esa persona que violenta los derechos de todo el que se pone al frente. Pero espérate, Oscar. Ser juez, a impartir justicia. Una persona con ese perfil de prepotencia. Uno lo pusimos loco. Bueno, pues mío. Solamente para salir de ella. Pero yo le voy a completar a Daniel Laim. Pero sería un golpe mortal a la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que sí, que está en el ambiente, pero su aspiración es procuradora general. ¿Para que se acaba de joder el país? Pues déjeme yo terminarle. ¿Aspiración? Procuradora general. Pero ella. No, no, ella no lo ve. Ella es astunta. Mira al hermano ahí, no manda ni un lápiz por encima de Jenny. Mírenle de una orden pública a Jenny Bernice. Y Jenny Bernice no la cumple, atento a ella. Y no pasa nada. ¿O no vamos a mentir aquí? ¿Por qué podemos mentir si tú quieres? ¿Y el presidente no lo juramento de la otra? ¿Tú habías visto en la historia un presidente juramentando a dos procuradoras, una al lado de la otra? Exactamente. ¿Tú habías visto eso alguna vez? No. Entonces, ¿quién hay que...? Pero el juramento fue procuradora. Procuradora y a tu justa. Hay quien manda... ¿No fue así? ...quien manda en el día a día de la procuraduría... No solo en los administrativos, también en los administrativos manda doña Miriam. En el día a día de la procuraduría hay quien manda, es la señora Reynoso. Bueno, porque Jenny manda en las ejecutorias de su función como... Procuradora le van a poder afirmar cheques. En lo que... En la procuradora es para que firme cheques. Lo único que le falta es firmar los cheques. Todo lo demás ya que manda ahí. En lo que nombran o dejan a Jenny donde está. Y un juez no puede ser un persecutor con ese nivel de saña, ¿eh, señora? Porque ustedes ponen a jueces a esa señora al frente, entonces usted persignese con Satanás, pues el diablo lo va a llevar. Bueno, ya ha habido ejemplos de gente que ha estado en la procuraduría... La gente absolutamente sesgada en los juicios. Gente que de la procuraduría la han llevado a la Suprema. Como el caso de Mariano Germán, que fue procurador y fue llevado a la Suprema a cortejo. Pero no compare, por el amor de Dios. No, no, pero te digo que era procurador. Y Frank Soto fue procurador también. Y tremendo juez. Son perfiles diferentes. Esta señora lo que hace... Esta señora... Ven acá, pero... Pero no nos conectemos todavía... Doña Miriam pasó de juez de la Suprema a procuradora general. Bueno, porque eso es la parte... Pero esos son dos miren diferentes. La que estaba en la Suprema es una mujer que parte de justicia, protectora de derechos. Esa se quedó allá, en un busto. La que bajó aquí es nada. Sabe que Napoleón explicó muy bien eso cuando lo entrevistaron, que por qué él quería pasar. Le preguntó Bauta de este juicio, de este puesto, al tribunal. Y él explicó que eso es rutina. Es un movimiento natural. Y explicó qué pasó así en España.